¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí todos los días con vosotros y con vosotras disfrutando de la magia del deporte. Vamos al tema. Barça-Valencia en el Camp Nou 2-2 el Barça que ve como se estrella una y otra y otra y otra vez en la Liga. No es que pierda los partidos, a veces los pierde, a veces los empata, pero no logra esa rachita de victorias que tanto necesitan y por la que Ronald Koeman tanto, tanto, tantísimo suspira. Vamos a analizar el partido, pero antes de ello ya sabéis que durante algunos días voy a dedicar todos y cada uno de los vídeos que publique a mi linda gatita Angie que se fue a otro lugar hace unos días y he decidido que mi homenaje es recordarla en una serie de vídeos. Si os interesa conocer más la historia, hace 48 o 72 horas publico un vídeo de ella, lo podéis ver si os apetece. Os dejaré también por aquí arriba en algún sitio el acceso directo a ese vídeo. Vamos al tema. Como os decía, el Barça no pasó del empate ante el Valencia un día en el que no apareció Dijon en el equipo titular, un día en el que volvió a estar Filipe Coutinho en ese once de Ronald Koeman, Pedri, Griezmann, Braithwaite por la izquierda y Leo Messi haciendo de Messi. Para mí otro gran partido de Messi, a pesar de que no acaba de tener suerte de cara a portería. Dos a dos y ahora hoy voy a hacerlo al revés. Voy a analizar los datos, los parámetros básicos de la estadística porque después quiero esplayarme largo y tendido en mi valoración, pero para dar sentido a mi explicación tengo que ir primero a la estadística. El Barça y el Valencia han rematado mucha portería, el Barça mucho más. 25 disparos en total, 9 entre los tres palos, el Valencia 12 que tampoco está nada mal y 4 entre los tres palos en la posesión azulgrana casi, casi, rozando el 75%. Pases más de 700 el Barça, 250 el Valencia y prácticamente el resto de parámetros que podríamos analizar. Todos, todos, todos han caído del lado azulgrana. Así que vamos ya, ahora sí, a entrar en lo que es la valoración del choque. Dos a dos, se adelantó el Valencia por medio de Diakabim. Empató Leo Messi en el 47-48. Primero, erró un penalti. El rechace lo coge Alba. Centra, la despeja, mal despejada un defensor. Y Messi se lanza desesperadamente y con la cabeza la logra peinar la pelota hasta la red. Ronald Araujo en el 52 y empató Maxi Gómez, que gran jugador, en el 69 a partir de ahí el Barça se volcó pero no logró el gol de la victoria. Lo primero que quiero decir es que hay que cambiar, yo diría, hay que cambiar el chip. El chip, los que son aficionados, socios del club azulgrana tienen que cambiarlo. Este Barça está evolucionando. Este Barça está en pleno proceso de transición y yo, sinceramente os lo digo, creo que no lo está haciendo mal. Hay muchos jugadores nuevos. Hay un gran cambio de planteamiento. Ronald Koeman pide cosas muy diferentes a las que pedía en su día Valverde y posteriormente, en el final de la temporada pasada, Kike Setién. Estamos viendo como hoy, por ejemplo, jugadores nuevos, nuevos, nuevos de esta temporada teníamos. En la defensa, Adés Araujo Mingueza. Pedri por delante, Breitwin no es que sea nuevo, pero casi, casi nuevo. Es decir, hasta 3, 4, 5, 5 jugadores. Con Coutinho, que el año pasado no estuvo, 5 jugadores nuevos en el once titular. Muchos de ellos jóvenes, Mingueza, Araujo, Dés, Pedri, que tiene 17 años. Por lo tanto, estamos ante una revolución que muchos no quieren ver y tampoco quieren aceptar. No se puede exigir a este equipo más de lo que está haciendo. De hecho, me sorprende que no haya ganado más partidos, porque es cierto que no están jugando bien, no juegan brillante. Entiendo que eso es normal en un proceso de transición. Tú alcanzas una cierta brillantez con el tiempo, con la maduración de los sistemas, cuando los jugadores se acoplan también a su nuevo entorno, a la nueva cultura futbolística. Y todo ello requiere su tiempo. Pero lo que es innegable, y no se puede cuestionar, es que el equipo de Ronald Koeman ataca, 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 vuelve a atacar. Remata muchísimo, muchísimo. Pero que no tiene suerte, o no tiene la certeza, ni la confianza, en los metros finales. Son situaciones extrañas jugadores como Messi, Coutinho, Griezmann. Que los remates, que parece más fácil meterla que no meterla, fallan constantemente. Si es más lejos hoy, el gol de Messi viene precedido del penalti que él mismo falló. Y el remate, pues, a puerta vacía. El otro gol, Araujo, un defensa, pero ni Pedri, ni Griezmann, ni Coutinho, ni Braithwaite, por ejemplo, han sido capaces de materializar algunas de las ocasiones que tuvieron. Esto lo hemos visto una y otra y otra vez esta temporada. El Barça, que supera en estadística a la mayoría de equipos, no tan solo en la posesión, sino en remates a portería. Es habitual que ya hablemos de más de 20 remates prácticamente en todos los partidos del equipo de Koeman. Lo curioso es que jugadores de tantísima calidad que rematen tanto y que vean tan poca red. Yo, personalmente, no lo entiendo. Si estuviesen más certeros en ese remate final, probablemente ahora estaríamos hablando de un Barça con 7, 8 puntos más. Y una situación más tranquila, más sosegada. Por otro lado, y lo que sí que creo que es preocupante, el gol inicial del Valencia en el minuto 29 de Diacaví viene precedido de un error garrafal de un jugador que habitualmente se aplica en tareas defensivas, de contención, como es Antoine Griezmann. Griezmann está francamente despistado en esta acción. Un centro, un córner, desde la derecha del ataque valenciano. Y Diacaví está completamente solo para rematar a placer al fondo de la red un centro medido. No había ninguna complicación en el remate. Ter Stegen, obviamente, no puede hacer nada. Ya hizo el alemán grandes intervenciones, al igual que también las hizo Jaume Domènech, portero de Valencia. Pero este primer gol, el de Diacaví, hizo mucho daño al Barça, que una vez más tuvo que ir por detrás en el marcador con el desgaste que ello significa cuando el equipo precisamente le está costando remontar partidos, le está costando ver portería y verse una vez más por detrás. Esto les hace muchísimo daño. Si este gol, el de Diacaví, no hubiese llegado, no tengo muchas dudas de que el Barça hubiese sumado los tres puntos. No tengo dudas realmente. Estaba jugando mejor, estaba muy aplicado. El Valencia empezó flojo, empezó muy dubitativo. Fue mejorando con los minutos, pero el Barça era el claro dominador de este encuentro. Pero era cuestión de tiempo, de goles, de que el Barça ya se sintiera más cómodo. Lo que sucede es que cuando llegaron, llegaron tarde, tarde. Ese gol de los 30, 21-30 de Diacaví, hizo que el Barça se esforzara muchísimo y que a pesar de haber remontado momentáneamente el choque, el desgaste era importante y otra llegada, otro despiste, en este caso, de Mingueza, errores defensivos, dejó a Maxi Gómez que se adelantó francamente bien, pero Mingueza demostró que es todavía un defensa, un puntito blandito e inexperto, lo cual es normal y hay que tener paciencia con los que a Mingueza porque llegará, parece que llegará a ser un gran defensa. Pero el Barça pagó muy caro estos errores defensivos porque no me portería, no pasaría nada que el Barça reciba dos goles si en ataque anota tres, cuatro o cinco, que lo podría hacer, pero como no lo hace, como no es capaz de romper ese maleficio ante la portería, ahora si tú cometes errores y los rivales te anotan con relativa facilidad, lo normal es que empates y que pierdas partidos que deberías ganar. En conclusión, que no me quiero alargar mucho más, hoy el Barça no ha jugado mal, hoy el Barça ha hecho un partido, yo diría que típico de un equipo en transición, pero lo bueno o la parte positiva de este Barça, de Renault Kuhlman, es que está dominando los partidos, casi todos los partidos, domina la posesión, remata, es vertical, está apostando por jugadores jóvenes, está revolucionando el equipo, no es el mismo equipo este año que el anterior, por lo tanto no se puede exigir un rendimiento sólido de un equipo que está cambiando tantísimo, tantísimo, desde Araujo Mingueza en defensa. Hoy no estaba De Jong, hoy no estaba Pjanic, jugadores que también pueden participar, no estaba Piqué que está lesionado, Lenglet en el banquillo, un Titi también en el banquillo, Pedri de nuevo siendo uno de los grandes baluartes en la transición, en la organización del juego ofensivo, un Messi muy activo, un Coutinho que sinceramente no creo que haya jugado mal, lo que sucede es que a Coutinho le falta el gol, Coutinho con un gol cada dos partidos es otro Coutinho, es un jugador que se crece, pero cuando las cosas no le salen y empieza a sentir la presión ambiental, porque de nuevo la está sintiendo, aparecen las críticas, que si el Barça lo quiere vender, etc., pues vemos a un Coutinho que está más apagado que al principio de curso, aunque sigue siendo un jugador que cada vez que toca la pelota se le ve que podría hacer más de lo que hace y que cuando mira portería es claramente peligroso. Braithwaite por la izquierda hace un trabajo de presión y de crear espacios y de correr mucho, trabajo importante, pero es que este Barça está recorriendo ese camino y ahora destrozar este proyecto de Koeman yo creo que sería una injusticia por mucho que no esté ganando. Yo diría que va por el buen camino, faltan dos o tres piezas, entiendo que fue un error desprenderse tanto de Arturo Vidal como de Luis Suárez, porque en este equipo Arturo Vidal sería titular, yo diría que prácticamente siempre y que Luis Suárez, dependiendo del partido, dependiendo de su momento de forma, su físico, seguro que tendría minutos prácticamente en todos los partidos, unos en el titular, otros apareciendo en la segunda parte, dependiendo del esquema de juego de Koeman, pero faltan jugadores que tengan ese liderazgo que ahora los que hay no lo tienen, porque Messi es muy bueno, pero no ejerce de líder, Griezmann, Coutinho, Breithwaite no lo son, Pedri es demasiado joven, Busquets no es tampoco líder y en la defensa son todos muy jovencitos, exceptuando un Alba que hace lo que puede, pero que por mucho que brilla en estos partidos, todos sabemos que en las últimas temporadas, en los partidos importantes de verdad, su rendimiento ha dejado mucho que desear. El Valencia, pues bien, me ha gustado Valencia, una temporada muy difícil para los valencianos y se han plantado en el Camp Nou, han hecho su partido mejor de lo que yo me esperaba, no han bajado los brazos cuando se vieron por detrás y obtuvieron su recompensa. El 2-2 es merecido, yo diría que sí, porque es el resultado que se ha dado, pero que si tuviésemos que decantar la balanza, claramente esta iría a favor de los azulgrana, que han hecho más y que han hecho mejor en la mayoría de acciones. Pero bueno, compañeros y compañeras, lo vamos a dejar aquí, vamos a hablar más del Barça. Tengo otros vídeos ya pensados para grabar sobre Pjanic, en Ricky Puch y la guerra con Ronald Koeman. De hecho, la guerra es de Pjanic y Ricky Puch con Koeman. No guerra a guerra, pero la relación está deteriorada. Pero hablaremos más de este partido en los próximos minutos, horas, días y nada más. Espero vuestros comentarios aquí debajo. Gracias, como siempre, placer inmenso. Angie, este vídeo también es para ti. Gracias, disfrutad, hasta luego, chao.